En la República Argentina y al igual que en las principales ciudades del mundo, el segmento de los scooters continúa creciendo cada día más. Por tal motivo y muy atenta a esta tendencia, la firma Yamaha agranda su porfolio de productos y nos ofrece una nueva alternativa para la movilidad urbana. Mis amigos, los invito entonces a que se pongan el casco y me acompañen porque ya mismo comenzamos a probar este nuevo Yamaha Fasino 125 FI. Un scooter para moverse con estilo y elegancia. Movilidad urbana con estilo es uno de los titulares que podríamos utilizar para presentar a este nuevo producto de la marca de los 3 diapasones, el recién llegado Yamaha Fasino 125 FI. Un scooter de estilo retro para aquellos usuarios que buscan un medio de transporte urbano, práctico, versátil y de atractivo diseño. Su estilo clásico impacta a primera vista, combinando así una imagen vintage con líneas modernas. Buscando satisfacer las necesidades y tendencias actuales del mercado, la empresa Yamaha Motor de Argentina nos ofrece una alternativa novedosa de gran confort, diseño y calidad. Cualidades que pudimos apreciar rápidamente ni bien tomamos contacto. El buen mullido de su asiento y su relajada posición de manejo nos invitan a pasar varias horas de manera cómoda y distendida. Con un arranque sumamente silencioso, digno de destacar y un tacto general muy agradable, en poco tiempo nos hermanamos con él y comenzamos a disfrutarlo. Fácil de manejar, muy liviano, de buena respuesta al acelerador y una gran agilidad hacen que su uso diario se convierta en algo práctico, confortable, placentero y también muy divertido. Este nuevo Fasino 125 FI nos propone buenas prestaciones y un excelente rendimiento, entre otras cosas gracias a su inyección electrónica y a su novedoso sistema de Stop & Start. Un sistema con opción desactivable que apaga y enciende automáticamente el motor cuando estamos detenidos, disminuyendo de esta manera las emisiones contaminantes y también reduciendo el consumo de combustible, lo cual redunda en un muy bajo consumo y una excelente autonomía. El corazón que le da vida a este nuevo Fasino 125 es un mono cilíndrico de 125 centímetros cúbicos, alimentado por inyección electrónica, con tecnología Blue Core y transmisión automática del tipo CBT. Dicho propulsor es capaz de impulsarlo a una velocidad que ronda los 90 kilómetros por hora. A la hora de frenar este nuevo Fasino 125 incorpora freno a disco delantero con pinzas Nissin y un sistema de frenos unificado, denominado Vs, que al accionar el freno trasero también se acciona automáticamente su freno a disco delantero, logrando así mejorar la frenada deteniéndose en cortas distancias y de manera segura. Sus escasos 99 kilogramos de peso le brindan una gran agilidad y maniobrabilidad, convirtiéndolo de esta manera en una excelente y muy eficaz alternativa para el uso diario y ciudadano. La practicidad también está presente, ya que entre otras cosas cuenta con un generoso baúl de 21 litros bajo el asiento, con apertura remota mediante la llave. Su piso plano es otro de los beneficios que nos otorga este nuevo scooter, lo cual nos permitirá transportar diferentes objetos en este sector de manera práctica y segura, ya que cuenta con su correspondiente gancho de sujeción. Entre algunos de los detalles importantes que queremos destacar, podemos mencionar a su muleta lateral con sensor de seguridad, a su arranque muy suave y silencioso, gracias a su sistema SMG, a su horquilla hidráulica telescópica, a su sistema de frenos unificado y también a su sistema Stop & Start, logrando de esta manera un producto de buena autonomía, con tecnología aplicada, bajo consumo, practicidad, estilo y excelente calidad. Cuando hablamos de los ítems a mejorar, agradeceríamos la incorporación de un puerto USB, iluminación con tecnología LED y frenos con sistema ABS. Y cuando hablamos de los ítems a destacar, podemos mencionar a su muy buena autonomía, con un bajo consumo, a su excelente confort de marcha y sin ningún tipo de vibraciones, a su tecnología aplicada, a la calidad de todos sus materiales y a su confiabilidad con una garantía de 3 años o 36.000 kilómetros. Bien, de esta manera entonces, y después de todo lo enunciado anteriormente, podemos decir que la firma Yamaha ha dado en la tecla, poniendo al alcance de gran parte de los motociclistas, una alternativa para la movilidad urbana con estilo y elegancia. Un scooter ágil, elegante, confortable, muy eficiente, con una gran autonomía de combustible y muy fácil de manejar. Y como si todo esto fuera poco, con toda la confianza, la garantía y la calidad de la empresa Yamaha. Finalmente entonces y antes de despedirnos, queremos aprovechar la oportunidad para darles las gracias a la gente de Yamaha de Argentina por habernos facilitado esta unidad 0 kilómetro para realizar la prueba, a la firma Motologic por toda la indumentaria que nos facilitan y por último entonces a la gente de Kaver por habernos facilitado este casco rebatible para la realización de esta prueba. Así que a todos ellos, muchísimas, pero muchísimas gracias. ¡Gracias!